Y va de nuevo Solo te recuerdo que me dejaste a mi Porque mi amor, mi amor dime por qué Solo han quedado bonitos recuerdos Como me haces falta mi amor para seguir Si nos amabas mucho mi corazón Solo me queda pensar y llorar Paso los días tomando y pensando Porque te extraño mucho vida mía Como quisiera estuvieras conmigo Acostadita aquí en nuestra cama Como te extraño quisiera abrazarte Tú eres mi vida y ya no estás aquí Ay mi amor Y como dices, buena Como quisiera estuvieras conmigo Acostadita aquí en nuestra cama Como te extraño quisiera abrazarte Tú eres mi vida y ya no estás aquí Como quisiera estuvieras conmigo Como quisiera estuvieras conmigo Como quisiera abrazarte 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 Como quisiera abrazarte